Felicitaciones por partida doble, porque fue realmente una proeza lo tuyo, no solamente ya de por sí que una mujer se postula intendente con todas las situaciones que hay alrededor de una mujer postulándose en la política, que todavía estamos muy lejos de la igualdad, más allá de que se esté haciendo mucho para lograrlo, pero en este caso vos ibas a una interna, ibas a dirimir, digamos, una elección contrincante, no era una interna, con una perimetral además. Sí, es así, pero hemos hecho pedido a través de la jueza, acá de Leandro en las Misiones, para sacar esa perimetral más que nada por ese día y para que cada elector pueda estar tranquilo y podamos llevar una elección en paz y digamos para toda nuestra comunidad, que es el municipio más fuerte, y dije yo que creo que ahí es donde tendría que hablar las urnas y la gente, donde habló y expresó la gente. A ver, Celia, contame, ¿cuántos habitantes hay en Almafuerte? En Almafuerte estamos dentro del departamento de Leandro en Alem, la provincia de Misiones, y somos 2.500 habitantes aproximadamente, es un pueblito que ahora en los últimos años está creciendo mucho, gran parte de ello es zona de agricultura, zona rural, así que estamos trabajando todos y apostando al municipio para que así pueda crecer. Bien, ¿hace cuánto que vos venís sufriendo violencia de género y te separaste? Bueno, más o menos hace un poquito más de un año que estamos separados, y bueno, violencia de género, bueno, verbal y psicológicamente hace mucho tiempo, y bueno, donde uno toma la decisión y la hace cuesta, y la hace saber. Bien, Celia, ¿cómo llegás con tu ex a dirimir una intendencia? A ver, contame, ¿cómo es esto? ¿Estaban los dos siempre metidos en política? Sí, los dos siempre estuvimos trabajando en política, fue intendente anteriormente, fue diputado, y bueno, en estos momentos, en el 2015, fui a elección, gané la intendencia, y en estos momentos fui reelecta. O sea que vos ya venís de una elección anterior y ahora fuiste reelecta. Sí, exactamente así es. Y me imagino que todo el pueblo sabía que quien se estaba postulando para ganarte la intendencia, estaba acusado de violencia de género. Sí, es así, el caso es conocido, visible, somos un pueblo chico, nos conocemos todos, así que cada persona estaba sabiendo lo que está pasando, y bueno, más que sea un hecho personal, familiar, pero bueno, como que se involucró todo un poquito. Bien. Bueno, Celia, sos un doble ejemplo, vamos a esperar la causa, me imagino que sigue en curso, porque no hace mucho que se hizo la denuncia, pero vos también, por tu lado, seguirás avanzando como intendente y con políticas de género, ¿no?, para que las mujeres que vivan tu misma situación, bueno, tengan más allanado el camino. Exactamente, por eso digo que cada mujer que esté pasando por esta situación, que se anime, que hable, que haga la denuncia, que no es por eso que seamos menos, sino que, por ser mujer, sino que todos tenemos derecho de igualdad, y tenemos que superar y salir adelante. Y no es que sea una mujer mejor que un hombre, sino que solo que tengamos derecho de igualdad uno y otro. Gracias.